Bueno, habiendo visto ya todo lo que son los patrones gráficos de continuación y de reversión, vamos a empezar entonces a ver los indicadores técnicos. Vamos a ver una parte durante esta semana y los continuaremos entonces la semana después del parcial y ya sería para la evaluación, para la segunda evaluación. El primer indicador técnico que vamos a ver sería la media móvil. ¿Qué es la media móvil? La media móvil es simplemente el promedio de los precios de cierre de un título en un lapso específico de tiempo. La media móvil ayuda a suavizar las variaciones de precios al corto plazo y ofrece una imagen más clara de la tendencia que está siguiendo el mercado, ya que no nos dice el precio de hoy, sino cómo se ha movido entonces el precio en las últimas jornadas. Puede ser los últimos 20 días o los últimos 200 días. Existen medias móviles simples y existen medias móviles exponenciales. Las simples le dan el mismo peso a todos los precios del periodo y las exponenciales le dan mayor ponderación a los precios recientes y bueno, de esa manera permiten quizás tomar decisiones un poco más de corto plazo. Si la tendencia es alcista, el precio va a estar por encima de la media móvil y si la tendencia es bajista, el precio estará por debajo de esa media móvil. Cuando hablamos de la media móvil es importante también elegir la periodicidad de esta media móvil y dicha periodicidad va a depender del horizonte temporal que tenga el trader. Por ejemplo, un trader que quiere operar en el corto plazo puede utilizar una media móvil de 20 días mientras que uno que quiere operar a un plazo un poco mayor puede emplear una media móvil de 200 días. Entonces, en resumen, la media móvil es el promedio de los precios puede ser de los últimos 20 días o de los últimos 200 días y es móvil porque a la medida en que van pasando las jornadas ese promedio de los últimos 20 días va cambiando porque ya los últimos 20 días o los últimos 200 días se va moviendo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la media móvil o las medias móviles para tomar decisiones de inversión o decisiones de trading? Cuando tenemos una media móvil de corto plazo que es la que observamos en el gráfico como esta línea gruesa cuando tenemos una media móvil de corto plazo que cruza desde abajo a una de más largo plazo que en este caso sería la punteada de 60 días estamos en presencia de una señal altista llamada cruce de oro ¿Cuál es el cruce de oro aquí? Fíjense aquí la línea gruesa rompe y pasa por encima de la punteada es decir, la media móvil de 20 días o de menor plazo está rompiendo por encima de la de mayor plazo que es la de 60 días eso nos da un indicio de que los precios van a seguir subiendo porque la tendencia en los últimos días es alcista la tendencia del título fíjense que en este punto que tengo acá a partir de ese punto el precio comenzó a subir ¿Qué pasó luego? la media móvil de 20 días es decir, la línea gruesa rompió pero hacia abajo de la de 60 días y eso es una señal bajista llamada cruce de la muerte y eso básicamente bueno, lo que nos dice es que los precios continuarán cayendo porque en los últimos días han caído más y eso ha hecho que que entonces la media móvil de 20 días sea menor en este punto que la de 60 días fíjense entonces que si nosotros tomáramos decisiones de inversión con base en en estos cruces en las medias móviles podemos en la mayoría de los casos tener tener operaciones con ganancia y la repito entonces aquí hay un cruce de oro porque la media móvil de menor plazo rompió hacia arriba a la de mayor plazo y aquí hay un cruce de la muerte porque la de mayor la de menor plazo cruzó hacia abajo a la de mayor plazo esto es bastante esto es bastante interesante tenerlo en cuenta y es extremadamente simple pero funciona fíjense aquí aquí hay otro cruce de oro porque la de menor plazo es decir la línea gruesa rompió hacia arriba a la línea punteada que es la media móvil de 60 días y eso nos da un indicativo o una indicación de que habrá entonces una pendiente una tendencia al sitio importante entonces saber utilizar la media móvil para tomar decisiones también en parte compuesta por la media móvil tenemos otra herramienta que se denomina las bandas de Bollinger las bandas de Bollinger son básicamente una herramienta de análisis técnico basada en estadística y fueron diseñadas por un trader estadounidense llamado John Bollinger las bandas de Bollinger básicamente constan de dos bandas en las que con base en la volatilidad y tendríamos que definir volatilidad como la desviación estándar de los precios de la acción en determinada cantidad de días entonces con base en esa volatilidad nosotros esperamos que oscile el precio de la acción en esas bandas mientras más volátiles la acción o el título más abiertas van a ser esas bandas y la construcción entonces de las bandas de Bollinger es sencilla tenemos aquí que la banda superior es la media móvil de X días puede ser de 20 días de 60 días de 200 días más dos veces la desviación estándar de X días pero hay que tener en cuenta que si aquí la media móvil es de 20 días entonces la desviación estándar también tiene que ser de 20 días y la banda inferior bueno es la media móvil de X días puede ser de 20 días de 100 días de 70 días de 200 días menos dos veces la desviación estándar de X días también la misma cantidad de días que la media móvil una estrategia de trading de corto plazo usando bandas de Bollinger puede ser comprar cuando el precio llegue a la banda inferior y vender cuando el precio llegue a la banda superior y una estrategia de largo plazo puede ser comprar cuando el precio rompa significativamente la banda superior y vender cuando rompa significativamente la banda inferior vamos a verlo entonces gráficamente esto también es bueno el gráfico de la acción de Gazprom entre 2007 y 2009 observamos entonces como nos dice la leyenda que la línea gruesa que está arriba es la media móvil de 60 días más dos veces la desviación estándar la línea gruesa más clarita es la 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 media móvil de 60 días menos dos veces la desviación estándar y en el medio en el medio siempre de las bandas de Bollinger va a ir la media móvil entonces de la cantidad de días que ya hemos utilizado para construirlo en este caso con 60 días también entonces lo que les comentaba es que si queremos hacer decisiones de trading en el corto plazo podemos entonces vender la acción cuando llegue a la banda de arriba porque ese sería un nivel de sobrecompra en que se esperaría entonces que el precio vuelva a caer y comprar cuando el precio de la acción toque la banda de abajo puede ser en este caso aunque en este caso no nos hubiera dado una unas operaciones rentables porque el precio siguió cayendo una estrategia entonces puede ser vender perdón comprar cuando el precio toque la banda mínima entonces como les comenté la lógica de esto es que uno puede esperar que en el corto plazo el precio de la acción oscile entre las bandas las dos bandas de Bollinger si esto es así bueno compramos cuando el precio esté en la parte de abajo porque esperamos que volver a subir y vendemos cuando está en la banda de arriba porque esperamos que va a volver a caer eso en cuanto a estrategias para el corto plazo para el largo plazo el trader entonces en largo plazo va a vender cuando haya un rompimiento hacia abajo en la banda del precio sobre la banda inferior porque eso le indicaría que va se va a presentar una importante tendencia bajista que probablemente perdure en el tiempo caso contrario cuando el precio de la acción rompa la banda superior el trader entonces de largo plazo va a comprar la acción porque entonces él va a esperar o esperaría que exista entonces una tendencia alcista que se pueda mantener en el tiempo entonces bueno es bastante sencillo el funcionamiento de estas bandas realmente no hay ni siquiera que saber calcular nada porque en los programas de análisis técnico te lo dibujan automáticamente solo hay que saber escoger la periodicidad yo espero que en la clase número 6 podamos aplicar todos estos conocimientos ya de manera más práctica para ponerlos ya para afianzarlos poniéndolos en práctica y bueno esta es la parte teórica que es importante muy importante conocerla y también quizás poder diseñar entonces estrategias de trading con base en esa teoría teórica 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 el